Broadcom o A-V-G-O, A-V-G-O, le decimos en inglés, va a ser el reporte de earnings de lejos más importante de la semana en curso. ¿Qué podría ocurrir? ¿Qué están esperando los mercados? Esta empresa va a estar movilizando tanto al ETF de los semiconductores SMH, SMH, va a estar movilizando a AMD, a Nvidia. Así que sería muy importante para los alcistas de los mercados en este momento y para los, digamos, entusiastas de la inteligencia artificial que Broadcom presentara o fuese capaz de presentar un reporte mucho mejor de lo esperado. Eso estaría, digamos, dándole una, estaría revitalizando, vamos a ponerlo de esa manera, esta narrativa de inteligencia artificial, motivo por el cual se verían, por supuesto, beneficiados el Nasdaq 100 y las principales acciones de semiconductores. Así que en el video del día de hoy le vamos a meter la lupa a Broadcom. El ticker símbolo sería A-V-G-O. Bueno, vamos a hacer el reto de los comentarios. Miren, mañana tengo pensado grabar un video. Si en este video me dejan más de 50 comentarios, yo mañana llueve, trueno, relampaguee, les voy a estar grabando un video. Les hago dos propuestas. Ustedes ya saben lo que está ocurriendo en este momento con Supermicrocomputer. Impresionante, es la acción del momento, es la acción de la que todo el mundo habla. Así que les hago dos propuestas. Mañana a primera hora, Reporter Earnings Neo. Iba a grabarles un video el día de hoy en relación a qué se está esperando, pero no vale la pena porque a primera hora de la mañana ya han ido a Reporter Earnings. Así que ustedes no tienen la posibilidad de meterse en el casino, que es lo que muchos de ustedes hacen cuando ven mis videos previos a reportes de earnings. Salen a comprar calls o comprar puts. No deberían hacer eso, pero es la realidad. Así que decidí no grabarles un video de Neo el día de hoy. Ahora bien, ¿qué video prefieren mañana? Un video de análisis detallado de Neo. Ustedes saben que esa es una acción que yo conozco muy bien porque tengo vela en ese entierro. Pareciera que se está velando muerto en el caso de Neo. Una muy pequeña posición, por fortuna, que me queda ahora y que está siendo compensada con las ganancias que obtuve al vender Neo a precios mucho más elevados. ¿Qué prefieren entonces? ¿Video de Neo desglosando el reporte de earnings que se va a publicar mañana a primera hora de la mañana? ¿O un video con información de interés en relación a la inclusión de Supermicrocomputer en el S&P 500? Estaríamos revisando la parte técnica de estructura de mercado, cómo luce la evaluación en este momento, toda vez que Supermicrocomputer subió creo el día de hoy cerca de 200 dólares, que por cierto fue una acción con la cual estuvimos tomando trecha en nuestra comunidad. Así que déjenme un comentario, por favor. Y digamos la temática, el tema que acumule la mayor cantidad de solicitudes va a ser el video que les voy a grabar el día de mañana. Y hablando de Supermicrocomputer, miren qué ocurrió el día de hoy. Fíjense, si ustedes vieron mi video del pasado día viernes, yo les indiqué que mientras estaba preparando todo para grabar el video, me enteré de la inclusión de SMCI en el S&P 500 y compré 15 acciones, cerré por allí un trade exitoso en cuestión de pocos minutos, breves instantes, con una ganancia de casi 600 dólares. Este es mi portal de Patreon. Ustedes saben que yo por aquí publico todas mis alertas de trades en tiempo real. Ustedes saben que yo transmito, perdón, a lo largo de las sesiones de bolsa de manera ininterrumpida para nuestra comunidad del Bilingual Stock Market Channel, para aquellas personas que se quieran incorporar a nuestra comunidad. Recuerden que en el recuadro de descripción de este video tienen el link correspondiente, sobre todo para aquellas personas que quieran aprender en relación a cómo funciona el trading de opciones, cómo funciona el análisis fundamental, análisis técnico, psicología general para el trading y la inversión. Allá abajo tienen el link correspondiente. Bueno, lo cierto del caso es que pese a que yo cerré la posición que les mostré en el video del pasado día viernes de Supermicrocomputer. Ya yo tenía una posición previa abierta que, como pueden observar, la cerré el día de hoy. Yo me imaginé este pasado día viernes que, digamos, iba a dejar un muy buen, una muy buena sensación para los mercados en términos generales. La inclusión de Supermicrocomputer dentro del S&P 500. Así que yo por ahí tenía 25 acciones de SMCI compradas hace una semana y media aproximadamente. Y allí yo tenía un precio promedio de 989 dólares. Esta posición yo la cerré Primarket antes de que se iniciara la sesión de bolsa. Imagínense, antes de que siquiera se iniciara la sesión de bolsa. Ya yo esta mañana estaba asegurando una ganancia de 1500 dólares, nada más y nada menos. Bueno, luego arrancó la sesión de bolsa. Por acá pueden ver la lista de seguimiento, el video de alertas inusuales de opciones. Fíjense ustedes, cerramos también este pasado día viernes. Y si ustedes se acuerdan, yo les indiqué en el video de Apple y de Google que les compartí este pasado día viernes que habíamos iniciado una posición en contra de Apple en nuestra comunidad del Bilingual Stock Market Channel. Habíamos comprado Put Options. Estábamos apostando a un retroceso adicional de Apple porque el gráfico está totalmente roto a nivel técnico. Se cerró la sesión de bolsa el pasado día viernes haciendo un bajo bajo, un lower low por debajo de todas las líneas de promedio. Se rompieron los 180 dólares a la baja y se había cerrado la sesión de bolsa del pasado día viernes por debajo de 180 dólares. Esta mañana cuando abrió la sesión de bolsa y les advierto que en este trade dejamos algo de dinero. Cerramos ese trade y yo por acá garantice una ganancia de 300 dólares. Teníamos cuatro puts de Apple. Luego siguió corriendo la sesión de bolsa y entramos nuevamente en Super Microcomputer. Aquí pueden ver la alerta del trade y pueden observar el cierre del trade por acá. 616 dólares de ganancia. Hoy le sacamos el jugo por completo a SMCI en nuestra comunidad del Bilingual Stock Market Channel. Y ya por último por acá pueden observar que cerré Collapses del SPY que había comprado el pasado día viernes. Por acá le tengo los screenshots de los otros trades. Por acá pueden observar 146 dólares. Esto fue con los Collapses del SPY que habíamos comprado el pasado día viernes en una tendencia al alza. Un trade muy bonito a nivel técnico. SMCI 616 dólares. Este fue el day trade que tomamos toda vez que abrió la sesión de bolsa. Y ya por último por acá pueden observar el cierre de los puts de Apple asegurando una ganancia de 300 dólares. Muy pero muy buena sesión para los miembros de nuestra comunidad. Así que vamos a ver qué ocurre en el transcurso de esta semana con Super Microcomputer que se ha convertido en nuestra acción favorita dentro de nuestra comunidad del Bilingual Stock Market Channel. Bueno vamos a revisar aquí a Broadcom. Recuerden todos mis videos están 100% improvisados. Yo no preparo absolutamente nada. Todo el material que les comparto lo hago de manera improvisada. Así que ya ustedes saben yo transmito a lo largo de todas las sesiones de bolsa. Si llegan a notar alguna imprecisión por aquí por allá les ruego me sepan disculpar porque ya a esta hora del día casi 5 y 20 de la tarde ya he estado transmitiendo en vivo por prácticamente 7 horas. Estoy muy agotado. Así que ya ustedes saben. Alguna imprecisión les ruego me sepan disculpar. Como de costumbre vamos a revisar la parte técnica, estructura de mercado, líneas de precio por medio en base al volumen que valdría la pena revisar. Y vamos a revisar también qué se está esperando por supuesto desde un punto de vista de ganancias por acción, de facturación, etcétera. Y también el elemento más importante de cara a cualquier reporte de earnings, sobre todo considerando el nivel en el cual se están cotizando los principales índices en este momento. La evaluación. ¿Será que Broadcom llega a este próximo reporte de earnings con una evaluación que no sería tan elevada, tan costosa, de modo tal que los mercados no sean tan exigentes o tan exigentes con lo que sea que reporte esta compañía de semiconductores? Vamos a estar también hablando de eso. Así que sin más preámbulos, vamos a hablar de Broadcom. Bueno, esta acción sube el día de hoy un 0.22%, cierra su cotización en bolsa a 1.402 dólares. Miren este gráfico técnico. ¿Qué se puede agregar acá? Es una clarísima tendencia a la alza por arriba de todas las líneas de promedio, líneas de promedio de 200, de 100, de 20 y de 5 días en posición de ascenso. No hay absolutamente nada que reclamarle a Broadcom o a ABGO o a ABGO, le dirán ustedes en español, desde un punto de vista técnico. Aquí en caso tal de un retroceso, yo le advertí a nuestra comunidad del día de hoy y lo saben a lo largo de la sesión de bolsa, los gráficos técnicos de los principales índices lucen muy bien. Hoy el Russell 2000 alcanzó un nuevo precio más alto de las últimas 52 semanas. S&P 500 alcanzó un nuevo all time high o máximo histórico. Lo mismo, lo mismo y va, me parece, para el Triple Q. En cualquier momento, mañana, pasado mañana, la semana que viene, dentro de dos semanas, en cualquier momento vamos a ver un pequeño retroceso en los mercados porque esto, es decir, los principales índices y las principales acciones que lideran a los mercados han estado subiendo básicamente sin parar desde que se inició el año. Así que vamos a ver un pequeño retroceso, puede ser un 2, un 3%, etcétera. En cualquier momento, como se dice en inglés, van a sacar la alfombra. Yo considero que, salvo que se llega a romper algo en los mercados, los mercados lleguen a enterarse de alguna noticia negativa muy inesperada. Va a ser un pequeño pullback que va a terminar siendo comprado porque en tendencias al alza los retrocesos terminan siendo comprados en el 90% de los casos. Vamos a ponerlo de esa manera. Bueno, si llegamos a ver un retroceso de Bradcom adicional, porque el día de hoy marcó un nuevo precio más alto o máximo histórico, pero hacia el cierre de la sesión de bolsa observamos un poquito de toma de ganancias. Si el día de mañana Bradcom sigue retrocediendo, como lo hizo hacia el cierre de la sesión de bolsa, estén atentos a 1,340 dólares. Este es un área previa de resistencia sobre la cual Bradcom falló el 26 de febrero, que coincide con nada más y nada menos que la línea de promedio de cinco días en posición de ascenso. El hecho de que esta línea de promedio de cinco días tenga una posición de ascenso implica que potencialmente podría estar actuando como soporte de ser visitada. Si el día de mañana los mercados siguen subiendo, como lo hacen prácticamente todos los días, si Bradcom salta por arriba de 1,442 dólares, que es su nuevo precio histórico más alto, no hay ningún problema. Esto es una tendencia leal, son gráficos que está bajo el total control de los compradores. Esta acción estaría ascendiendo hasta tierra de nadie. No sabemos, no tenemos ninguna referencia técnica previa acá. Hasta dónde podría subir Bradcom de poder subir por arriba de 1,444 dólares, 1,450, 1,500 dólares. Como se dice en inglés, es it's anyone's guess. No se sabe. Es un gráfico técnico que está bajo el total control de los compradores y puede seguir subiendo hasta lo que a ustedes les dé la imaginación. Bueno, vamos a revisar ahora por acá el movimiento esperado para el este próximo día jueves. Por cierto, que Bradcom reporta earnings. Me parece que es el jueves after hour. Sí, señor. Este es el reporte de la semana. Sin duda, este es el reporte más importante de la semana. Hay algunos otros reportes que son interesantes como Casco, Kroger. Mañana reporta CrowdStrike, etcétera. Target reporta Primarket. Este es el reporte de la semana por, digamos, esta nueva dinámica que tenemos en los mercados de mega entusiasmo por la inteligencia artificial, la revolución, la nueva revolución de la tecnología. Ustedes me entienden. Bueno, el movimiento esperado para este próximo día jueves after hour. Si ustedes están de pie, siéntense. El movimiento que se está esperando es de aproximadamente 8.5 por ciento o espero que estén sentados 134 dólares al alza o a la baja. Si escucharon bien, no es un error de Álvaro. El movimiento esperado es de 134 dólares. Imagínense ustedes la montaña rusa que va a hacer esto este próximo día jueves. Va a ser un día muy, muy interesante para nuestro tier 4 en Patreon. Nosotros tenemos un tier o una, digamos, uno de los niveles de suscripción de Patreon que está especializado en la toma de trades con earnings o con reportes de ganancias o beneficios. Creo que dicen ustedes en español toda vez que los reportes se presenten. El pasado mes de febrero fue un mes fabuloso. Así que a los miembros del tier 4 de nuestra comunidad, buckle up porque nos espera un movimiento en el caso de Broadcom de 134 dólares. Absolutamente increíble. Así que este es el reporte de la semana. Sí, sin lugar a dudas. Vamos a ver cómo ha leído a Broadcom en sus últimos reportes de earnings. En su último reporte de earnings se desplomó. Penúltimo reporte de earnings saltó al alza. Antepenúltimo reporte de earnings explotó al alza y en su cuarto reporte anterior subió. Básicamente esta acción ha subido en tres de sus últimos cuatro reportes de earnings. Como ustedes bien pueden apreciar en este gráfico, Broadcom llega a este próximo reporte de earnings con su precio histórico más alto previo a un reporte de earnings. Eso implica que los mercados van a ser bastante demandantes en relación a lo que va a presentar Broadcom. Es decir, para poder premiar esta acción con un proceso adicional de apreciación de múltiplos, los mercados van a demandar un buen resultado. De todas formas, yo les tengo ya, es decir, les voy a comentar en breves instantes exactamente cuáles van a ser las claves de este reporte. Si revisamos por acá, vamos a revisar la estructura de mercado de Broadcom. ¿Con qué nos conseguimos? Miren esto. Recuerden que este es un gráfico de estructura de mercado. En la parte de arriba pueden observar la demanda y en la parte de abajo el suministro. Demanda compradores, suministro vendedores. ¿Qué observan ustedes acá? Miren a la demanda. En claro ascenso, podríamos decir que el suministro está empezando a subir un poco y que está por arriba del promedio. Cuando hablo del promedio me refiero a esta línea de puntos que ustedes observaron por aquí abajo, lo cual podría ser una pequeña señal de toma de ganancias hacia este próximo día jueves, pero como ustedes pueden observar, el nivel de la demanda está muy, muy por arriba del nivel del suministro. Eso lo podemos cotejar con un gráfico técnico que en este momento nos muestra a todas las líneas de promedio en ascenso y sobre todo a la línea de promedio de 5 días, que es esta línea blanca que ustedes observaron por acá, que es una referencia que yo utilizo para determinar quién está en control de gráficos menores. Esta línea de promedio de 5 días tiene una clara posición de ascenso. Este gráfico está bajo el total y absoluto control de los compradores. Muy buen gráfico técnico para Broadcom. Si revisamos líneas de precios por medio en base al volumen, en el caso de Avigo, no hay mucho que decir. Aquí no hay ningún comprador atrapado. Esta línea que ustedes observaron por acá blanca sería un Avigo, un Encore Value, un Weather Average Priceline. Bueno, aquí no hay ningún comprador atrapado, lo cual implica que, como les acabo de comentar, si mañana volvemos a tener otro día verde como de costumbre y Broadcom salta por arriba de su nuevo precio histórico más alto, cerca de mil cuatrocientos y tantos dólares, podría tranquilamente seguir subiendo porque no tenemos áreas superiores de overhead supply, de, digamos, de suministro por arriba, de suministro de vendedores o de compradores que estén atrapados por arriba del precio actual. Ok, compradores que podrían ser vendedores de llegar la acción a ese precio. No existe. Muy buen gráfico técnico para Broadcom. Bueno, la camada más reciente de participantes de los mercados que conseguimos por acá, la conseguimos desde, o la podemos ubicar desde el último reporte de Earnings of Broadcom publicado en diciembre del año pasado. Los participantes promedio de los mercados que aperturaron posiciones en aquel entonces en Broadcom en este momento tienen un precio promedio de mil ciento cuarenta dólares. Si nosotros sacamos una cuenta, si Broadcom cerró la sesión de bolsa del día de hoy, vamos a ver, cerró en mil cuatrocientos dólares aproximadamente. Si le restamos el movimiento esperado, que es básicamente de, como les acabo de comentar, de ciento treinta y cuatro dólares, si a mil cuatrocientos les restamos ciento treinta y cuatro dólares, nos deja un precio aproximado de mil doscientos sesenta y seis dólares. Es decir, que considerando el precio de cierre de sesión de bolsa de Broadcom del día de hoy, de retrocederse efectivamente de la reacción de los mercados ser negativa ante este próximo reporte que esta compañía va a presentar y de esta acción retroceder cerca de ciento treinta y cuatro dólares podría estar bajando hasta mil doscientos sesenta y seis dólares. Ojo, porque ya hemos visto en el caso de otras acciones que llegan a sus respectivos reportes de earnings con valuaciones costosas, como fue el caso de Palo Balto Networks, como fue el caso de Snowflake, etcétera. Hemos visto, digamos, una situación en la cual el movimiento esperado se ha exacerbado a la baja porque se trata de compañías que llegan con valuaciones caras. Si ese fuese el caso de Broadcom, si el movimiento o si la reacción inicial de los mercados al reportero de AVGO, digamos que es negativo y se llega a superar el movimiento esperado, que es de nada más y nada menos que ciento treinta y cuatro dólares. Atención con este Encore Value and Weather Average Priceline a mil ciento cincuenta dólares, porque ahí tenemos un área potencial de demanda. Ahí tenemos a los compradores que iniciaron posiciones en esta compañía desde diciembre del año pasado y que en este momento tienen buenas ganancias. Tenemos un área potencial de rebote al alza, un área potencial de demanda. Así que muy atentos con esta área en caso tal de que el movimiento esperado en Broadcom se exacerbe a la baja. Ahora bien, vamos a ver qué están esperando por acá los mercados. A ver, overview, ok, fíjense. 80 por ciento, yo iba a decir 79, 80 por ciento de los suscriptores de Rins Whispers considera que AVGO o Broadcom va a superar las expectativas en cuanto a ganancias por acción, en cuanto a facturación, etcétera. Mientras que 71 por ciento de los suscriptores de esta plataforma especializada en reportes de earnings considera que la reacción de los mercados va a ser positiva. ¿Eso qué quiere decir? Que considerando que este es un portal de análisis, de reportes de earnings, etcétera, de predicciones, tenemos un sentimiento bastante favorable de cara a este próximo reporte de earnings. A ver, las ganancias por acción se están esperando $9.40. En el caso de earnings Whispers, esta plataforma está previendo, está pronosticando, podemos decir, que Broadcom va a poder superar el EPS o las ganancias por acción que se están esperando presentando un EPS o ganancias por acción de $10, mientras que la facturación se está esperando a $11.71 billones de dólares. En el caso de, miren ustedes, les quería mostrar este gráfico. En el caso de las ganancias por acción, por acá le bajan la barra a Broadcom. En su reporte de earnings anterior, Broadcom presentó ganancias por acción a razón de $11.05 y en esta oportunidad se están esperando ganancias por acción de $9.40. En el caso de la facturación, sí les suben la barra por acá a Broadcom porque, como les acabo de comentar, en el reporte de earnings anterior, esta compañía presentó una facturación de $9.2 billones de dólares y en esta oportunidad le están pidiendo una facturación de $11.77 billones de dólares. Así que le bajan la barra en cuanto a las ganancias por acción, pero le suben la barra en cuanto a la facturación. Ahora bien, ahora sí viene la parte más interesante del video para ustedes. ¿Será que Broadcom es una oportunidad multigeneracional para invertir en semiconductores? Bueno, vamos a revisar cómo luce la evaluación de esta empresa y vamos a sacar algunas cuentas. A ver, ¿en qué podrían estar pensando los mercados para premiar a esta acción con un salto al alza adicional? Imagínense, una acción que se cotiza $1.400. Tengan en consideración que Broadcom ha subido nada más en lo que va de año. Vamos a buscar por acá enero. Acá está. Ok. Miren, nada más en lo que va de año. Esta acción ha subido 30%. Nada más en lo que va de año. Imagínense, si empezamos a sacar la cuenta del 2023, etcétera. Bueno, fíjense, esta empresa tiene un P-Ratio de 42. ¿Eso qué quiere decir? Que esta compañía se cotiza en bolsa a 42 veces sus ganancias obtenidas en los últimos 12 meses. Tenemos un Forward P-Ratio de 30. Eso que quiere decir que Broadcom se cotiza en bolsa a 30 veces sus ganancias estimadas para los próximos 12 meses. Viendo estas dos métricas a face value, como se dice en inglés, digamos por encima, no son métricas económicas. Ok. Sabemos que los semiconductores por lo general se cotizan con una prima, es decir, con una evaluación costosa, porque se supone que son compañías que tienen un crecimiento importante por delante, etcétera. Ni hablar de las compañías de semiconductores que están siendo en este momento asociadas a la inteligencia artificial, como es el caso de Broadcom, pero un P-Ratio de 42 y un Forward de 30 a simple vista no son métricas económicas. Esta empresa tiene un valor de capitalización de mercado de 648 billones de dólares con B de Barcelona y esos 648 billones de dólares representan o equivalen 17 veces la facturación acumulada anualizada de Broadcom. Esta métrica del precio sales es cara. Ok. Estamos en presencia de una compañía que tiene un precio sales o un valor de capitalización de mercado que equivale a 17 veces su facturación acumulada de los últimos 12 meses. Pero vamos a ver exactamente cómo luce la ejecución comercial de Broadcom. Bueno, por acá, ante todo, nos conseguimos con un crecimiento anualizado de la facturación de 4 por ciento. Luce muy bajo a nivel porcentual, considerando que estamos hablando de un precio sales de 17. Esta no es una evaluación económica, pero también podemos sacar una cuenta. Fíjense ustedes, el digamos que el trimestre con el cual vamos a hacer el comparativo desde un punto de vista anualizado, toda vez que Broadcom presente este próximo reporte de earnings este próximo día, este próximo día jueves. Bueno, que estamos hablando de el trimestre que finalizó. Este vendría siendo el último trimestre del año 2022. Bueno, en ese entonces Broadcom presentó una facturación de 8.90 billones de dólares. Si decimos que en este momento o que para este próximo reporte de earnings está esperando un digamos una facturación total de 11.71 billones de dólares, esto nos dejaría un crecimiento anualizado de la facturación de 8.90 billones de dólares a 11.71 billones de dólares de 31 por ciento. No es un mal crecimiento, es decir, no es una mala cifra. Estamos hablando de una compañía que está haciendo crecer su facturación 30 por ciento año a año. Es una buena cifra y esto implicaría que este crecimiento anualizado de 4 por ciento, tomando en consideración el último reporte de earnings presentado de Broadcom, estaría siendo fácilmente superado desde un punto de vista de año a año. Si comparamos el último trimestre del año 2022 con el último trimestre del año 2023, que es la comparación que nos ocupa en este momento. Ahora bien, un price to sales de 17 no podemos justificarlo con un crecimiento anualizado de la facturación de 31 por ciento. Es decir, ya en cuanto a la facturación, sabemos que para que los mercados puedan premiar a Broadcom con una reacción positiva, esta empresa tiene que sorprender a los mercados, digamos, demostrar un crecimiento anualizado de la facturación de 40 por ciento y no de 31 por ciento. Así que va a ser muy importante para Broadcom poder superar estos 11.70 billones de dólares que se están esperando para este próximo día jueves, de modo tal que en alguna medida se pueda justificar este price to sales que tiene esta empresa. Bueno, les acabo de comentar que acá tenemos desde un punto de vista de EPS y de Forward P Ratio, tenemos un múltiplo de 42 con respecto a las ganancias obtenidas por Broadcom en sus últimos 12 meses y tenemos un múltiplo de 30 con respecto a las ganancias que se esperan de Broadcom o que se espera que Broadcom genere en los próximos 12 meses. Vamos a revisar entonces por acá cómo luce el crecimiento de las ganancias totales de Broadcom. Miren ustedes, acá tenemos un crecimiento anualizado de las ganancias totales de esta empresa de 6.43 por ciento. Con un crecimiento anualizado de las ganancias totales de 6.43 por ciento, no me puedes cobrar un Forward P Ratio de 30 y un EPS de 42. Es decir, el crecimiento anualizado, digamos, de acuerdo al último reporte de earnings presentado de Broadcom, es básicamente pírrico considerando los múltiplos que se le están pagando a esta compañía en este momento de 42 por las ganancias de los últimos 12 meses y de 30 por las ganancias estimadas de los próximos 12 meses. Entonces vale la pena preguntarse en qué están pensando en este momento los mercados, por qué los mercados están premiando a Broadcom con un proceso de apreciación de múltiplo. Si tenemos un crecimiento, un crecimiento bastante tímido, por no decir bastante, bastante, no digamos cuestionable, pero un crecimiento bastante humilde, digamos, de las ganancias totales, ya vamos a llegar allí. Ahora bien, podemos sacar una cuenta. Fíjense ustedes, hace un año, es decir, en el último trimestre del año 2022, esta compañía presentó ganancias por acción totales de 8 dólares con 80 céntimos y para este próximo reporte de earnings se está esperando que las ganancias por acción vengan a 9 dólares con 40 céntimos. Si este fuese el caso, si Broadcom llegase a presentar un EPS como lo están esperando de 9 dólares con 40 céntimos, el digamos que el crecimiento anualizado de las ganancias totales quedaría básicamente en 6, casi 7 por ciento del último trimestre del año 2022 al último trimestre del año 2023. Motivo por el cual, como ustedes pueden ver, si posiblemente, si Broadcom presenta un reporte de earnings exactamente como se está esperando, con la facturación a 11.70 billones de dólares y las ganancias por acción como se están esperando a 9 dólares con 40 céntimos, Broadcom no va a poder justificar esta evaluación porque es una evaluación cara. Ok, estamos hablando de un crecimiento anualizado de la facturación de 30 por ciento, que no es un mal crecimiento, pero no puede justificar un forward, perdón, un price of sales de 17 y un crecimiento analizado de las ganancias totales de 7 por ciento. Tampoco nos puede justificar un forward P de 30 y un P ratio de 42. Ahora bien, miren ustedes dónde esto se pone interesante porque estamos en presencia de una evaluación cara. Miren ustedes el profit margin de Broadcom 38 por ciento. ¿Esto qué quiere decir? Que esta es una máquina de generar ganancias. El porcentaje total de ganancias que le queda a Broadcom es de 38 por ciento. Así que aquí vale sacar una cuenta en que están pensando los mercados en este momento. Fíjense ustedes, vamos a buscar por acá la previsión de los analistas, que esta es una información que les voy a mostrar a finales, al final de este video. Para el año que viene, los analistas están esperando que Broadcom pueda generar una facturación total, acá lo pueden observar, de 56.44 billones de dólares. Por acá también lo pueden observar. Miren ustedes, año 2025, el consenso de los analistas, tenemos una previsión alta, una previsión, una previsión un poquito más baja, pero digamos que la previsión promedio, la predicción promedio de los analistas que cubren a Broadcom es que esta empresa pueda generar una facturación el año que viene, año 2025, de 56.40 billones de dólares. Tengan en consideración, les acabo de comentar que esta compañía tiene un profit margin de 38 por ciento. Muy, muy, pero muy buen profit margin. Entonces uno se pregunta, bueno, pero por qué si esta compañía tiene un crecimiento de la facturación y de las ganancias totales cuestionable, comparándolo con su evaluación, por qué esta acción no para de subir? En qué están pensando los mercados? Por qué los mercados le están concediendo esta prestación de MultiPlus a Broadcom? Vamos a sacar algunas cuentas para que vean cómo todo concuerda perfectamente, si es que los mercados tienen razón. Bueno, vamos a decir entonces que esta compañía genera, aquí pueden, vamos a sacar la calculadora y la están observando. Vamos a decir que Broadcom genera, efectivamente, como prevén los analistas, una facturación en el año 2025 de 56.4 billones de dólares. Vamos a buscar por acá. Está 56.4 billones de dólares. 56.4 billones, correcto. Vamos entonces a calcular por acá el 38 por ciento que vendría siendo el porcentaje, el porcentaje de total de ganancia de Broadcom actual. Impresionante, 38 por ciento. Esto nos dejaría, si los analistas tienen razón, desde un punto de vista de que Broadcom podría generar una facturación total en el año 2025 de 56.4 billones de dólares. Esto nos dejaría un net income o una ganancia total para Broadcom de 21.4 billones de dólares en el año 2025. ¿Qué vamos a hacer entonces por acá? Vamos a revisar cuántas acciones se cotizan públicamente de Broadcom en este momento en bolsa. Acá tenemos un, digamos, un, una, a ver, un conteo total de acciones disponibles para ser trazadas en bolsa de 427 millones. Volvemos a buscar por acá la calculadora. Vamos a dividir entonces este net income hipotético de 21.4 billones de dólares, considerando la estimación de los analistas en cuanto a la facturación del Broadcom para el año 2025 y considerando que Broadcom puede mantener este profit margin, que la verdad es excelente, de casi 38 por ciento. Entonces vamos a dividir por acá 21.43 billones de dólares entre la cantidad de acciones que se cotizan públicamente de Broadcom en bolsa, que son 427 millones. Colocamos por acá 427 millones. Vamos a ver. Fíjense ustedes, 427 millones. Esto nos deja un IPS o ganancias por acción estimadas para Broadcom en el año 2025 de 50. Entonces, si decimos que Broadcom podría estar generando ganancias totales a razón de 50 dólares por acción, entonces ahora agarramos el o tomamos el precio de cierre de sesión de Broadcom de bolsa del día de hoy, que fue de cuánto? 1.402. Volvemos a buscar la calculadora por acá y decimos 1.402 entre el IPS de 50, que vendría siendo el estimado de ganancias por acción que Broadcom podría estar haciendo en el año 2025. Y esto nos deja un P-Ratio de 28. Se dan cuenta cómo el P-Ratio, si nosotros, nosotros lo vemos en este momento a 42, que es un P-Ratio caro y que no lo podemos justificar con las ganancias totales que Broadcom estaba generando en este momento. Por supuesto, un crecimiento analizado de 6 por ciento, 7 por ciento es bajo, considerando que tenemos un P-Ratio de 42 y un P-Ratio de 30. Ahora bien, ¿por qué los mercados le están pagando en este momento esta evaluación a Broadcom? Porque los mercados están pensando en el futuro. Esto tiene que ver con lo que están esperando los mercados en el futuro para Broadcom. Es decir, que si los analistas tienen razón y esta compañía puede generar una facturación en el 2025 de 56.4 billones de dólares y si mantiene este profit margin o este porcentaje total de ganancias de cerca de 38 por ciento, en realidad el múltiplo que se le está pagando a Broadcom en este momento es de 28. No es. Estaríamos hablando de un P-Ratio de 28. No es una evaluación tan cara si es que efectivamente los analistas tienen razón y Broadcom puede seguir creciendo de esta manera. ¿Esto en qué se traduce en términos prácticos de cara a este próximo reporte de earnings? Que Broadcom tiene que presentar una guía comercial muy, pero muy sólida. Broadcom tiene que decir en este próximo reporte de earnings lo mismo que dice Nvidia, lo mismo que dice Supermicrocomputer. No me doy abasto. Tengo tanta demanda por mis productos de semiconductores o por los semiconductores que yo estoy fabricando. Esta es una compañía que también está orientada hacia la parte de la nube, el cloud. Tengo tanta demanda que no me doy abasto. Y la demanda es exponencial y nosotros consideramos que la demanda va a seguir creciendo en el futuro. La guía comercial va a ser absolutamente esencial. Para que Broadcom pueda saltar al alza este próximo día jueves, tiene que superar ampliamente la facturación. Tiene que superar ampliamente las ganancias por acción y tienen que presentar una guía comercial demoledora porque en este momento, considerando la ejecución comercial más reciente de Broadcom, tenemos una evaluación que es costosa, es cara. Ahora vamos a seguir revisando por acá otras métricas. Miren ustedes esto. El flujo de caja libre de Broadcom. Para ver qué tenemos por acá. El flujo de caja libre está en all time highs. Máximos históricos 4.72 billones de dólares. Muy bien para Broadcom desde este punto de vista. Ahora bien, acá viene un detalle interesante. Miren ustedes. La posición en efectivo de Broadcom con respecto a su deuda a largo plazo. Esta compañía tiene una posición en efectivo de 14.18 billones de dólares con B de Barcelona, pero tenemos una deuda a largo plazo. Acá lo pueden observar. A ver si lo tengo aquí, Total Debt. Tenemos una deuda a largo plazo de 39.22 billones de dólares. Cualquiera diría, oye, pero qué terrible. Tienen mucha más deuda que cash, etc. Aquí lo que ocurrió es que esta compañía recientemente adquirió otra empresa, compró otra compañía de nombre VMware Ampara. Esta es otra compañía de tecnología la que se adquirió. Adquirieron esta compañía básicamente para, digamos, potenciar, optimizar el segmento de la nube o de productos asociados con data, transmisión de data en la nube de Broadcom. Y digamos que la adquisición fue increíblemente costosa. Esta compañía VMware costó nada más y nada menos que 61 billones de dólares. 61 billones de dólares. Esto, por supuesto, generó este imbalance importante que estamos observando entre la deuda total de Broadcom, que es de 20, a ver, es de 39.22 billones de dólares. Tenemos una posición en efectivo de 14 billones de dólares. Esto nos deja básicamente un déficit entre la posición en efectivo de Broadcom y su deuda a largo plazo de 25.2 billones de dólares. Imagínense ustedes que no solo Broadcom adquirió esta compañía VMware por 61 billones de dólares, sino que tuvieron que asumir 8 billones de dólares que VMware tenía en su balance sheet. Aquí Broadcom pagó con cash, con efectivo y también con acciones de la propia empresa de Broadcom. Así que esto es lo que genera este imbalance entre la posición en efectivo de Broadcom y su deuda a largo plazo. Pero se supone que esta adquisición de VMware va a poder potenciar de manera ostensible digamos el segmento de la nube de Broadcom. Así que es una muy buena empresa, el profit margin, digamos que impresionante, 38%. Podemos hacer una comparación. Dicen que las comparaciones son odiosas. Miren a AMD, miren Advanced Micro Devices, miren esto. Vamos a ver si aquí está. Miren el profit margin de AMD, el porcentaje total de ganancias, 10%. La diferencia es que AMD nos cobra un peer ratio de 382. AMD se cotiza hoy en día en bolsa a 382 veces sus ganancias obtenidas en los últimos 12 meses y tenemos un forward peer ratio de 60, múltiplo de 60 veces con respecto a sus ganancias estimadas en los próximos 12 meses. Entonces cuando en el caso de Broadcom tenemos un, aquí lo pueden observar, a ver, tenemos un profit margin impresionante de casi 38% y Broadcom nos cobra en este momento un peer ratio de 42. Si nosotros consideramos la facturación para el año 2025 y considerando que Broadcom podría mantener este profit margin de cerca de 38%, estamos hablando de un peer ratio de básicamente, como les acabo de calcular, más o menos de, a ver si lo tengo por acá, de 28. Muchísimo más económico que Advanced Micro Devices. Fíjense ustedes qué ocurre. Mucha gente ve Broadcom a $1,400 dólares y ve a AMD. A ver si les puedo mostrar por acá. AMD se arrolla cuánto? $200 dólares y creen que AMD es más barata que Broadcom. Recuerden, el precio de una acción no es el que ustedes ven. Digamos el precio monetario que ustedes pagan por una acción. El precio de una acción tiene que ver con la evaluación de esa compañía. O sea, Broadcom, pese a cotizarse en bolsa a un precio de $1,400 dólares, es una acción infinitamente más económica que AMD, que se cotiza a $205 dólares. Ustedes tienen que tener cuidado con el precio de cotización en bolsa de una compañía, es decir, el valor monetario de cotización en bolsa de una compañía, o valor monetario de una empresa en bolsa, con el precio de esa acción. El precio de esa acción tiene que ver con la evaluación de esa empresa. Y como les acabo de mostrar, a nivel de evaluación, P-Ratio, Forward P-Ratio, etcétera, Broadcom, y ni hablar si lo cotejamos con la ejecución comercial, con un profit margin de 38% Broadcom, es una empresa mucho más económica que AMD. Así que va a ser un reporte muy interesante. Si revisamos por acá la previsión de los analistas, miren ustedes, vamos a ver cómo lucen por acá los analistas con Broadcom. Por acá tenemos 19 analistas que cubren esta acción. Tenemos un precio objetivo a 12 meses, o el precio objetivo a 12 meses promedio más bullish, más alcista entre los 19 analistas que cubren a Broadcom, es de $1,600 dólares. Tenemos uno promedio de $1,179 a 12 meses. Estos son precios objetivos a 12 meses, y tenemos uno bajo de $900 dólares. Y yo les pregunto, ¿para dónde va Broadcom? $1,600, $1,179, $900 dólares. Lo cierto del caso es que la barra está alta para Broadcom, pero si uno revisa los últimos reportes de earnings de Supermicrocomputer, de NVIDIA, etc., pareciera que efectivamente en este momento tenemos una especie de hambre por estos productos de inteligencia artificial, bien sean semiconductores, digamos productos asociados a los data centers, etc., que tal vez podría facilitarle a Broadcom, o le podría permitir la oportunidad de presentar un reporte mucho mejor de lo esperado, motivo por el cual esta acción podría estar explotando al alza. Tienen que presentar una muy buena guía comercial y superar ampliamente las previsiones en cuanto a la facturación o a las ganancias por acción. Así como les digo una cosa, les digo la otra. La narrativa en este momento de inteligencia artificial es muy sólida gracias a NVIDIA. Si esta acción se llega a desplomar, yo creo, puedo estar equivocado, que van a terminar comprándole el DIP. Van a terminar comprándole la caída a Broadcom. Así que yo les pregunto, ¿qué video grabaré mañana? ¿Análisis en detalle del último reporte de earnings de NIO que se presenta mañana a primera hora? ¿O vamos a meterle la lupa a Supermicrocomputer? ¿Cómo luce la variación de Supermicrocomputer en este momento? ¿Será que ahora sí hay que comprar, que la van a incluir en el S&P 500? ¿Qué puede ocurrir toda vez que esta acción sea incluida dentro del S&P 500? Nos vemos en nuestro video del día de mañana. Bueno, 50 comentarios. Ustedes tienen la llave. Chao, hasta luego. Saludos, que disfruten el resto de su vida. Chao. 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 Gracias.